¡Bienvenido a nuestra humilde morada, querido televidente! Hoy tenemos con nosotros a una invitada internacional, continental, algo de otro mundo. Dime, ¿qué tengo que hacer en tu programa? Una adivinanza. ¡Ay no! Un show de preguntas y respuestas. ¡Rueda videotape! ¡Yo soy tu príncipe azul! ¡Reconoce al personaje! ¿Entonces no le vas a decir nada, Cordones? ¡No! ¿Qué vaina fue esa, Marciano? Un video que llegó esta mañana a mi casa, a la madrugada. ¡Te van a reconocer! ¡La gente no es tonta! ¡Lo están bajando en YouTube! ¡Se está convirtiendo en algo viral! ¿Qué querías que hiciera, Cordones? ¿Que me arrodillara ante ese gusano y le diera lo que quisiera? Escúchame, mujer. Dice tú, mi honey. Te es tu mani dos cien. Es otro culebrón más que nos están vendiendo los betas de ese canal. El show no puede continuar así porque la gente no va a depositar ni un centavo más. ¡Ese es mi miedo, Carla! ¡Se me puede revertir la tortilla! ¡Me puede quitar la presidencia del canal! ¡No! ¡No! Ven aquí a disfrutar de un programa de verdad. ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¡Ese fue! ¿Cuál es el final de esta telenovela? ¡Este Willy es un verdadero artista! ¡Un genio de la emoción! ¡Es mucho más pelotudo que Goldie! ¡Nuestro programa no se hace eco de los testimonios de nuestros participantes! ¡Un genio de la emoción!